¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en una nueva parte de Megaman X3 Project Zero, así para nombrarle siempre al hack por caso. Y bueno, hoy estamos en una nueva parte de que nos vamos a enfrentar contra este jefecito y estar con X de nuevo porque me dijeron en los comentarios porque como se acuerdan que dije antes, igual me dijeron X, bueno una persona, nos vamos a enfrentar contra un cangrejo llamado Krush, Krashfish, ¿otro pez? ¿otro pez hombre? Y aquí quiero acordar que había pies de corazón y todas esas cosas, ¿no? Eso quiero acordarme yo. No sé dónde era... Sí, de aquí tenía un robot. Creo que era aquí. A ver, tenía que usar... ¿Usarás Zero esta vez? A ver... Zero, te necesito. Déjame. ¿Por qué? Zero tiene el ataque cargado, hombre. Que era que con este coso, con esta cosa eléctrica que conseguimos contra el gato, pez, sapo, qué sé yo. ¡Puñetazo al extremo, ¿no? Sí, era un robot. Creo que también había otro por allá. Bueno, cambiamos de nuevo a... No vamos a estar cambiando acá al rato, ¿no? Eso quiero querer yo. Va, por lo que me acuerdo creo que no, no, no se tienen que hacer cosas. Y no sé si a cómo me tienen que enfrentar... ¡No! ¡Pero sigue siendo un robot! ¡Ah! Creo que era aquí. ¿Aquí puedo usar tal algo, hombre? No sé qué se necesitaba... No me acuerdo, hombre, ha sido... No me acuerdo, hombre. Esto no creo, no... Es que me acuerdo que aquí había algo. ¿Tendré que usar cero? A ver, de nuevo, hombre. Pues no me acuerdo, pues... Pues bueno. Me acuerdo que ahí había una pieza de corazón. ¡Quiero creer! Si hay disparos pequeñitos, no sé por qué no. No son los normales. Me acuerdo de esta habilidad que tiene... ¡Megaman! A ver si nos tenemos que enfrentar, hombre. Cargué los subtanques. ¡Oh! Suerte. Destino. Ni idea. Ay, Dios. También he estado ausente con Sonic Bear en la cosa esta. No es que haya querido... Es que, como lo grabo en la casa de mi tío, hombre... No quería salir a otro lugar, así que... Porque allá anda rápido. Oh, ya pensé que le iba a hacer doble. No, me está yendo pésimo, ¿no? Ah, no sabía que... Pensé que sólo disparaba a uno, hombre. ¡A lo militar, hombre! Bueno, aunque no parece militar, pero guau. Quita, quita, quita. Gracias. Aquí... Lo quería atravesar, pero... Eh... Ah, yo pensé que tenía que ir por acá, lol. ¡Uf! ¡Ah, la pecada! Esto... Sí, sí, es cierto que acabo de gastar. ¡Uf! Pensé que me iba a dar. No atraviese los muros, paredes o lo que sean. Por acá había vida, creo. Creo. Siempre todo va con un creo, ¿no? ¡Uf! 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 Sí, creo... Ahí era. Sí, vida. Es que necesita, hombre. A ver. ¿Hielo? No. ¡Calazgo! ¡Oh, llegué a ese! Era... Era más obvio, ¿no? Creo que por acá había muerte, ¿no? A todo lado... Ah, no. ¡Ah, esto rebotó! ¡Ah! Sonic Firm 17... Para la máquina para hacer ejercicio, hombre. Ah, que me encantado porque se daba vuelta aquí. Como decía... Sonic Firm no estaba muy... ...cosa... ...porque... No he... No he podido grabarlo y... Acá sé que van delante y voy a tardar mucho más. Y ahora estamos en Sonic Lost War, hombre. Ah, sí era más fácil. Oh, ah. Estoy muy noob con esto, ya... No agarrarlo, ¿eh? Se nota, ¿no? Oh! Ni yo me lo creo. ¡You paga! No tengo reflejos a tope, pero... ...son algo, hombre. ¿Ya, jefe? ¿En serio? De... Es que como sinceramente no me acuerdo. ¡Iguau! ¿Estamos bajo el mar, ahora que me doy cuenta? Cambiamos a la habilidad, hombre. Mientras el hombre está en pausa. Acabé de tocar el hombre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Guachan! ¡Guachan! Sinceramente no me salen los movimientos. ¡No me salen los movimientos! ¡Guau! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Me daño igual. Creo... Creo que este era muy... Cabronazo. ¡Ah! Subtanque. No arriesguemos, hombre. No arriesguemos para cuando... Cuando hay cosas... Necesarias para la vida. ¡Ah! ¡Ah! Educación. ¡No! El de tu... ¡Cutación! ¡Habla bien, hombre! ¡Habla bien! ¡Uf! Bien, le queda poco. ¿Le queda poco? ¡Uf! ¿Qué son estas cosas? Te daño igual. Dos de vida. Dos de vida. Dos de vida. ¿Pero qué hacen estas cosas? Eh... ¿Lo toqué? What the fuck? Pienso que no lo toqué. Bueno... ¡Qué porruta! Eh... Sinceramente siento que no lo toqué. ¿O le habré tocado algún tallo? Bien... Ahora... ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Rojito. Eso es... No sé qué. Ya ni sé qué decir. You got. Me gusta ese colorcito. Rojo. Spinning Blade. No... Bien. Yo estoy poniendo en estas partes hago unos fail y por ahí no guardo y tengo que volver a hacer todo de vuelta. Me pasó creo que solo dos veces. Pero bueno... Ya creo que nos vamos a tener que enfrentar a este porque me juro que a este no le gustaban las guerritas. Y en la siguiente parte ya haremos con Zero, hombre. Ya así para escenar y... No sé si duró corto o poco... O... Fue largo y lo sentí como poquito. Pero bueno... Como dije... Espero que les haya gustado igual. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Here we go.